El Real Madrid ve más cerca la Supercopa de España tras ganar este domingo 3-1 al Barcelona en el partido de ida en el Camp Nou. Los blancos se adelantaron con un gol en propia puerta de Gerald Piqué al minuto 49, antes de que Leo Messi se encargara de empatar por la vía penal al 77, pero poco después Cristiano Ronaldo hacía el segundo para los blancos, con un disparo desde el pico del área al 80 y Marco Asensio haría el tercero al 89. El uso que había empezado el partido en el banquillo fue expulsado apenas 20 minutos después de entrar en el campo al minuto 58 por doble amonestación. Vio a la primera amarilla por quitarse la camisa para celebrar su gol y la segunda por un presunto piscinazo en el área. El partido de vuelta será el miércoles en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. Ronaldo no podrá jugar en ese encuentro. La victoria de este domingo pone al Real Madrid muy cerca de su segundo título de la temporada, tras ganar el martes la Supercopa de Europa al Manchester United.